Esta es nuestra imagen del día. En Colombia, cada vez más hace carrera la censura contra la libertad de prensa. Esta vez por cuenta de la justicia, quien ordenó cinco días de arresto al reconocido periodista pereirano, ganador de cuatro premios Emmy, corresponsal de guerra William Restrepo, con un supuesto desacato a una decisión judicial, pese a que el periodista había cumplido con emitir una rectificación ordenada en el proceso de tutela. Hechos como estos generan un ambiente de censura a la libertad de prensa y crean un clima de silencio al ejercicio periodístico. Los periodistas estamos llamados a decir la verdad, aun cuando ésta genere ampollas en las organizaciones y funcionarios de las entidades públicas. Sin libertad de prensa no hay democracia. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliados www.lasnoticias.co en Facebook, nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Lili, hoy como todos los días vamos a estar entregando 15 bolsas reciclables a todos nuestros televidentes que nos envíen una fotografía tipo selfie viéndose la presente emisión. Enviarla al teléfono que aparece aquí en pantalla y por supuesto si llevan una bolsa como esta porque las noticias como siempre, como lo decimos todos los días, comprometidísimas con el medio ambiente. Y también con la verdad, esos son los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Se dispara compra de votos en el Atlántico. 11 municipios triplicaron las inscripciones para las elecciones parlamentarias y no hay control a la transhumancia. Presidente Santos promulga ley que reduce el plazo de proceso de adopción. La ley beneficiaría a 121 mil niños en condición de adoptabilidad. Asesinan a comerciante Vallenato en Brasil. En soledad, en menos de 24 horas, asesinan a dos hombres. Uno de ellos tenía casa por cárcel. Mueren ocho militares y dos civiles al caer helicóptero en zona rural de Caucasia, Antioquia. Aumentan peajes en Bolívar y Atlántico. Y espere, un tinto con nuestro director José Gómez Daza y la aspirante a la Cámara de Representantes por la Unión Patriótica, María Perea. En problemas se encuentran los colombianos Wilmar Barrios y Edwin Cardona en la Argentina. En minutos se lo contamos. Y llega Barranquilla la reina internacional del carnaval gay. Ya nos vemos. Muchísima atención. La situación electoral que vive Colombia en estos momentos es realmente preocupante. Más aún cuando se está en el punto más importante de los últimos 50 años de historia de nuestro país. Parece no existir garantías de transparencia. Aquí está el informe. ¿Cuál es el panorama político de Colombia en medio de este debate electoral? Sobre la falta de control para evitar los fraudes y compra y venta de votos, así como la obsolescencia de la registraduría, habló el doctor Álvaro Alvarado, experto en derecho electoral. La misión electoral hizo una recomendación al Consejo Nacional Electoral para que le pusiera mucho cuidado al proceso de la transformancia que se está dando, especialmente en la región Caribe, donde más o menos hay un incremento de la votación en un 34%. Y apuntó a mirar algunos municipios del departamento, como Puerto Colombia, como Baranoa y como Juan de Acosta, en donde ya el alcalde, el concejal de Juan de Acosta, Alci Villanueva, hizo unas denuncias públicas en relación al incremento de la zonificación que se produjo en este municipio. Un debate sin precedentes se da en Colombia. La ilegitimidad del debate salta a relucir cuando, por ejemplo, siete municipios de la costa triplicaron el censo. Se está hablando ya, y la jurisprudencia ha sido reiterada en ese sentido, se está hablando de una transformancia histórica. En el sentido de que hay gente que se zonifica en un municipio en el cual no reside, pero se queda ahí desde el punto de vista de la zonificación y sigue votando en ese municipio. Entonces, a eso se llama transformancia histórica. ¿Y qué hay de los herederos políticos y la falta de control y garantías que tienen los colombianos cuando los tíos, hermanos, padres o sobrinos de quienes han saqueado el país son candidatos? Los caudales de votos pertenecen a las casas electorales. Y entonces a partir de ahí viene el primo, el sobrino, el tío, y cuando están presos todos ellos, entonces aparece el tío del tío y se van rotando. Hace falta que exista una legislación fuerte en materia electoral. Porque es que recuerde que en materia electoral se está trastocando la voluntad del que realmente está en capacidad de elegir. Ante tal situación, el procurador Fernando Carrillo insistió que el voto es la herramienta para acabar con la corrupción, hecho que tiene carcomido al Estado colombiano en hechos evidentes como The Breach, el cartel de la toga y los programas de alimentación escolar. El procurador afirmó. Debemos hacer todo en la lucha contra la corrupción electoral, buscando que rompamos el maridaje entre campañas electorales y contratistas, que se traduce en defraudaciones al Estado. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Hoy el presidente Santos promulgó una nueva ley que reduce el plazo para el proceso de adopción de los menores de edad en el país. En total serían 127 mil los beneficiados. Año y medio será el plazo máximo para que se defina la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en proceso de adopción. Así lo establece la ley 1878, promulgada hoy por el presidente Santos e impulsada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que reduce a 18 meses el plazo máximo para definir la situación jurídica de los menores. La nueva ley beneficia a cerca de 127 mil menores que permanecen en programas de protección de la entidad. Así lo confirmó la primera dama, María Clemencia de Santos. Con esta ley 1878, los grandes beneficiados serán nuevamente nuestros niños. Podrán encontrar hogares en donde los amen, los cuiden, los protejan y les den oportunidades diferentes. Y eso es lo que pretendemos, seguir mejorando la calidad de vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Según cifras entregadas por el Instituto de Bienestar Familiar, en el 2017 fueron dados en adopción 1.263 niños, niñas y adolescentes, 82 más frente al año 2016. Sin embargo, otros 12 mil niños se encuentran declarados en adoptabilidad y de estos, 8.900 superan los 10 años de edad. Y en Manaos, Brasil, fue asesinado de tres tiros un comerciante vallenato, identificado como Yuri Alexander Ayala Ávila, de 48 años de edad. El hecho quedó grabado en video. Advertimos, las imágenes son realmente fuertes. En cámaras de seguridad, quedó grabado el asesinato de un comerciante vallenato, identificado como Yuri Alexander Ayala Ávila, de 48 años. En la grabación, se observa a Ayala, quien departía en la puerta de una vivienda con varias personas, cuando un sujeto armado llegó haciendo disparo. Ayala, al igual que las personas que se encontraban con él al percatarse la presencia del sicario, intentó huir, pero fue alcanzado por una de las balas que lo derribó. Situación que fue aprovechada por el sicario para rematarlo. El comerciante vallenato se conoció que residía hace tres meses en la ciudad de Manaos y viajaba constantemente a Colombia. Los familiares en Colombia manifestaron desconocer los motivos de su asesinato y esperan contratar a la Cancillería para realizar el proceso de repatriación del cuerpo. La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga los dos nuevos casos de sicariato registrados en soledad en las últimas 24 horas. Una de las víctimas tenía casa por cárcel. En menos de 24 horas fueron asesinados dos hombres con anotaciones judiciales reconocidos por su accionar delictivo en el municipio de Soledad. El caso más reciente se registró en horas de la mañana de hoy, donde fue asesinado de varios impactos de bala, Jean Carlos de la Hoz Ayala, de 38 años, quien fue ultimado en la puerta de su vivienda en el barrio Primero de Mayo. De acuerdo al reporte entregado por las autoridades, los móviles del crimen obedecerían a retaliaciones entre bandas delincuenciales que delinquen en los barrios Primero de Mayo y el barrio Brisas del Río del mencionado municipio. Según manifestado por testigos, la rencilla se habría originado por la supuesta pérdida de un armamento de propiedad de un hombre conocido con el alias del Yayo, quien habría desatado la confrontación que horas más tarde cobró la vida de alias Cabecita, como se le conocía a Jean Carlos de la Hoz Ayala. El otro hecho que es materia de investigación es el asesinato de Gavino Jaraba Correa, ultimado de varios impactos de bala en el barrio Prado Soledad. El hecho se registró la noche anterior cuando sujetos a bordo de motocicletas lo interceptaron cuando caminaba rumbo a su vivienda. De acuerdo al reporte de las autoridades, Gavino Jaraba actualmente estaba cobijado con detención domiciliaria y según el SPOA le figuraban dos anotaciones, una por homicidio y porte ilegal de armas. Y en este comienzo de año no dejes la oportunidad de tener tu casa propia. Separa la tuya con tan solo un millón de pesos. En Villa Olímpica contamos con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y un alto nivel de seguridad. Gracias a Valorcon contamos con iluminación en el Boulevard de la Carrera 58, Villa Olímpica. Kilómetro 3, Vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938. Más noticias. Ocho militares y dos civiles murieron tras caer un helicóptero en zona rural de Caucasia, Antioquia. A esta hora continúan las labores de rescate de los cuerpos de los 10 tripulantes del helicóptero militar de fabricación rusa que cayó a tierra en un paraje rural entre Caucasia y Segovia, Antioquia. A través de un comunicado del Ejército Nacional confirmó el fallecimiento de los 10 tripulantes, entre los que se encuentran ocho militares y dos civiles, quienes hacían parte del equipo de mantenimiento de combustibles de la aviación del Ejército que estaban realizando inspecciones a los puntos de tanqueo. Según confirmaron las autoridades, el aparato cayó en un paraje rural de la cordillera central de los Andes donde se adelantaban acciones militares contra grupos al narcotráfico. El comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, el general Juan Vicente Trujillo, confirmó en rueda de prensa que la aeronave estaba en óptimas condiciones de mantenimiento y que la caída se trató de un accidente, el cual es materia de investigación. Al tiempo que no descartaron las probabilidades de que el accidente haya sido provocado por mal tiempo. Este hecho recuerda el siniestro registrado el pasado mes de octubre donde 10 personas resultaron heridas por la caída de un helicóptero militar cerca a Bello, Antioquia. Asimismo, en junio de 2016, 17 militares murieron en un accidente en el departamento de Cundinamarca. Muy bien, llegó el momento de hacer una primera pausa para comerciales. No se despeguen porque en breve retornamos con mucho más. Volvemos. No te cambies. Ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Este año lo bueno se multiplica. Llévate y Go One TV en Triple Play de 20 megas. Marca gratis, numeral 503. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2018. Más información en www.une.com.co. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Vende, compra o arrienda en un. Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co. Busca si encuentras. Publicas tu inmueble y te llaman. Oye, ven para acá, pusimos Full Hogar de Movistar, con Full Internet, Full TV, Full Movistar Play y Full Llamada, ajá. Eche Full Bacano. Llama ya y recibe dos primeros meses y tablet gratis. Full Hogar, Full Bacano. Movistar. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Smiles, odontología integral, blanqueamientos, limpiezas dentales, endodoncia, ortodoncia, resinas, prótesis, valoración gratis. Doctor Juan Gómez, llámanos y pide tu cita. 304-9555-310-718-2641. En Puerto Colombia. Con Supergiros, conviértete en millonario. Juega Superchance, paga más, tripletazo, doble chance y conviértete en millonario. Encuentra estos y otros productos y servicios en los puntos Supergiros y con vendedores autorizados. Gracias por continuar con nosotros. Y un juez ordenó la detención por cinco días del reconocido periodista y catedrático William Restrepo. Esto en medio de una persecución de la justicia y de funcionarios públicos. En la orden del juez también se le sanciona con dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. William Restrepo participó cubriendo la guerra de Kosovo, la civil, la internacional y la muerte del presidente de los Estados Unidos, June F. Kennedy. Su trayectoria en los medios quedó censurada por orden judicial. Como una censura y persecución, calificó la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, la decisión de un juez donde ordena el arresto al periodista William Restrepo en Risaralda para una rectificación que le pareció insuficiente. La decisión se dio en un proceso en el cual Sergio Mauricio Vega Lemus, presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, en agosto del 2017 interpuso una tutela contra William Restrepo, por supuesta violación a su honra y buen nombre, dado que el periodista había comentado en sus redes sociales que el presidente de la Cámara de Comercio de Pereira quería apoderarse de la caja de compensación con familiar. La tutela, que salió a favor de Vega, ordenaba al periodista rectificar y publicar sus disculpas a través de Facebook, de Twitter, un medio radial y un medio escrito de amplia circulación. Decisión que, según la FLIP, es desproporcionada, ya que las publicaciones hechas por el periodista solamente se habían hecho en Facebook y en Twitter. Luego de la orden del juez, el periodista publicó, tal cual, en sus redes sociales, un texto y un audio, pero también hizo rectificaciones a través de un medio radial e impreso. Y aunque el periodista cumplió lo ordenado por el juez, Vega interpuso una acción de desacato. Luego entonces, el juez segundo penal municipal, con fusiones de conocimiento, declaró que William Restrepo incurrió en desacato. Y como sanción, le impuso cinco días de arresto y una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la página flip.org.co, la organización asegura Esta situación preocupa a la FLIP, ya que las medidas ordenadas, en especial la orden de arresto, son desproporcionadas frente a los hechos, especialmente si se tiene en cuenta que el periodista publicó una rectificación de buena fe. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y hablando precisamente sobre este tema, la Procuraduría General de la Nación aseguró que intervendrá en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, a través del fallo que le ordena a publicaciones semana, a revelar la fuente que dio lugar a la investigación de la revista Dinero. El Procurador General de la Nación, a través de su delegada auxiliar para asuntos constitucionales, intervendrá en defensa de la libertad de prensa en el proceso de tutela que conoce la Corte Suprema de Justicia y que obligaría a los periodistas a revelar sus fuentes. A través de un comunicado, el Ministerio Público ha dicho que rendirá un concepto en el proceso iniciado por publicaciones semana contra el fallo del magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, Eulidín Guillermo Abreo Tribillo. La intervención de la Procuraduría se dará dentro del trámite de segunda instancia que adelanta la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia como parte de la impugnación al fallo de tutela presentado por publicaciones semana. De acuerdo a la Procuraduría, entregar dicha información pondría en riesgo el secreto profesional y la reserva de la fuente, tal y como está establecido en el artículo 74 de la Constitución Política. Y seguimos con más información judicial y precisamente de la Procuraduría porque esta entidad levantó la medida de suspensión al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez. Leo textualmente el comunicado. La entidad encontró que al haber finalizado los Juegos Bolivarianos y por ende la inauguración de escenarios deportivos, actos a los que el mandatario asistió en compañía de Caicedo Omar, habrían desaparecido los motivos que llevaron a decretar la medida cautelar de suspensión. Sin embargo, el proceso sigue en curso y ese próximo 29 de enero continuará la audiencia. Y seguimos con más información que tiene que ver con el Departamento del Atlántico. Una triste noticia y es que una menor de cinco años falleció por desnutrición severa en el municipio de Malambo. Sus otros ocho hermanos también tienen desnutrición. Seis de ellos se encuentran en poder de sus padres y dos se encuentran siendo atendidos en la unidad del CARI Alta Complejidad, ya que su vida corre peligro por el alto grado de desnutrición. Las autoridades en salud ya se encuentran al frente de esta situación que prende las alarmas sobre cómo se está llevando a cabo la alimentación en la primera infancia en el Departamento del Atlántico. Y con esta información retorno a Estudios Centrales. Gracias Pilar por toda la información y hasta ahora nuestro director José Gómez Daza se toma un tinto con la aspirante a la cámara María Perea. Un tinto con José Gómez Daza. Un tinto con María Perea Perea. ¿Quién es María Perea? María Encarnación Perea Perea es una mujer de las bases populares y que trabaja con las comunidades. ¿Por qué quiere llegar a la Cámara de Representantes? Llegar a la Cámara de Representantes es el sentir de todas estas comunidades que no sienten un respaldo, que no se les escucha su voz, que sus necesidades son vulneradas. Mira, le hago una pregunta. ¿Sabe que en la zona donde ustedes se desenvuelven el suroriente de Barranquilla y el suroccidente, la gente vende el voto? ¿Usted va a luchar contra la venta de votos o tiene algún plan B o tiene recursos para esas malas costumbres? El recurso que lo tenemos es el recurso humano, el recurso de concientizar a las personas. No es una tarea fácil y no es solamente, amigo José Gómez, en el suroriente y el suroccidente donde encontramos esta corrupción de compra y venta de votos. Es en todo el departamento del Atlántico. ¿En todo el país? En todo el país, exactamente. Entonces, esa es nuestra tarea fundamental de tratar de... ¿Cree que la gente tiene conciencia allá? Hay mucha gente que ha despertado, que ha tomado conciencia, pero falta demasiado, falta mucho. Hay que trabajar mucho en esta tarea. ¿Usted hace parte de algún colectivo político? Sí, desde luego. Yo hace muchos años pertenezco a un movimiento social muy importante en la ciudad de Barranquilla, como lo es el movimiento ciudadano. ¿Pero tiene un aval de la UP? Sí, el aval de la UP, que es la que nos dio, pues, su aval, como tú lo dices, para llegar a la Cámara de Representantes. Bueno, le deseamos, Féscito. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias a ustedes. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Un tinto con José Gómez Daza. Un aumento en los peajes de parte del Caribe colombiano fue establecido por el Ministerio de Transporte Nacional. En algunos casos, el incremento fue de 300 pesos y en otros, esta tarifa fue superada. Con base en la inflación causada en 2017, el Ministerio de Transporte aumentó las tarifas de los peajes en la costa atlántica. En algunos casos, el alza fue de 300 pesos, como son los administrados por la concesión La Autopista del Sol-Sas, encargada del proyecto Ruta Caribe. Por ejemplo, camperos, camionetas y microbuses pagarán 7.800 pesos en Bayunca, 7.800 pesos en Gambote, 8.200 en Sabana Grande, 8.200 en Galapa, 2.900 en Turbaco y 7.900 en Pazacaballos. Los buses, bucetas, microbuses y camiones de dos ejes pagarán 8.600 en Bayunca, 8.600 en Gambote, 8.900 en Sabana Grande, 8.900 en Galapa, 7.200 en Turbaco y 8.500 en Pazacaballos. En los peajes administrados por el consorcio Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena, un automóvil en Puerto Colombia está cancelando 11.000 pesos y 4.700 en el de Papiros. Mientras que los buses cancelarán 16.600 pesos en Puerto Colombia y 5.500 en Papiros. Las tarifas más altas en estos peajes los pagarán los vehículos categoría 6 ejes en Maraguá con 98.800 pesos en Puerto Colombia 98.800 y en Papiros 91.500 Muy bien y llegó el momento de darle paso a nuestro compañero Breiner Araceta quien tiene toda la actualidad deportiva aquí en las noticias Breiner muy buenas noches y adelante. Buenas noches Liliana y a todos nuestros televidentes bienvenidos a la información deportiva una nueva polémica parece asomar en Boca Juniors en plena pretemporada y previa a la segunda parte de la Superliga Argentina y la Copa Libertadores los involucrados son los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios luego de que se conociera una supuesta denuncia de violencia de género en la cual se afirma que los jugadores habrían participado de una fiesta habrían ingerido alcohol y perseguido algunas mujeres con arma blanca en un hotel de Buenos Aires ante esto los jugadores de Boca y de la Selección Colombia desmintieron lo sucedido mientras su abogado Miguel Ángel Pierri informó que no hay denuncia erradicada ni ninguna situación para los jugadores en los tribunales de la Argentina en otras noticias el final de un ícono del periodismo argentino la revista El Gráfico anunció su cierre esto en medio de una situación compleja para los medios de comunicación este martes se conoció que una de las publicaciones más emblemáticas del deporte en el país gaucho la revista El Gráfico descontinuará su edición la empresa Torneos que la administraba publicó un comunicado explicando los motivos por los que se determinó el cierre de la revista que marcó una era en la historia del periodismo argentino fundada en 1919 como una revista dedicada al interés general luego viró hacia el deporte y se convirtió en una marca registrada por sus tapas y sus páginas pasaron las personalidades más importantes del universo del deporte La Liga Aila es por décima vez en su historia una de las mejores del mundo veamos el informe La Liga Colombiana de Fútbol es la sexta mejor del mundo así lo dio a conocer la Federación Internacional de Historia y Estadística del Deporte de esta manera el fútbol cafetero se ubica por encima de otras grandes ligas como la de Alemania Argentina Holanda México Portugal entre otras siendo este el top 10 Liga Santander de España Premier League de Inglaterra Brasileirao Serie A de Brasil Serie A de Italia Liga Juan de Francia Liga Aila de Colombia Superliga Argentina Bundesliga de Alemania Copa Primera de Paraguay Liga Premier de Rusia Sin lugar a duda la llegada de grandes jugadores y las buenas actuaciones de nuestros clubes en el plano internacional dan muestra del buen momento futbolístico que vive el país y algo de último momento acaba de suceder en la ciudad de Barranquilla arribó el delantero uruguayo Jonathan Alves que de superar los exámenes médicos será nuevo jugador del Junior esto nos lo informan nuestros colegas de nuestro canal aliado www.lasnoticias.co toda la información la verá desarrollada allá ahora vámonos con la mejor información del entretenimiento con Lucía del Mar Muy buenas noches y bienvenidos aquí les tengo la mejor información del entretenimiento y desde Roma llega hoy Francesca Carolina Mendoza la reina internacional del carnaval gay Hoy arriba a la ciudad de Barranquilla procedente de Roma Italia la reina internacional del carnaval gay 2018 Francesca Carolina Mendoza después de promocionar e invitar a toda la colonia latina y extranjeros que residen en Europa a nuestra fiesta Yo soy Francesca Carolina Mendoza reina internacional del carnaval gay 2018 Ven disfruta conmigo Barranquilla te espera El carisma la elegancia la alegría y su amor por el folclor y la tradición son las armas con la que la reina cautivará a propios y extranjeros En entrevista con Francesca nos contó que este sábado 20 de enero tendrá la oportunidad de acercarse más a los barranquilleros en la ya tradicional Toma a la Ciudad evento oficial de la corporación autónoma del carnaval gay de Barranquilla y el Atlántico pasando por las principales calles y bares tradicionales de la ciudad Este sin duda será un carnaval majestuoso vistoso y sin precedentes porque esta fiesta es de todos y todas El Atlántico sigue contagiándose de carnaval su soberana María Borràs nos cuenta más detalles acerca de su coronación Cubierta de brillos y al ritmo de tambores la reina del carnaval del Atlántico María Alejandra Borràs tendrá una noche de coronación nombrada donde todo comenzó en la cual la soberana dará inicio a las fiestas carnes tolendas Vamos a encontrar mucho sabor atlántico desde principio a fin va a estar representado el departamento del Atlántico La cultura atlanticense se enriquece en esta noche de magia donde se mostrará cada expresión cultural del departamento Cultura atlántico como la máxima expresión de lo que nosotros queremos destacar y resaltar tenemos un pueblo que respira cultura que vibra cultura Luis Miguel regresó a su país natal con su gira México por siempre la cual debido a su éxito tuvo que añadir cuatro fechas más Luego de que se agotaran todas las entradas para sus primeros ocho conciertos el cantante Luis Miguel ofrecerá cuatro nuevas fechas más en el Auditorio Nacional de su natal México como parte de su gira México por siempre El intérprete de temas como Fría como el viento Si nos dejan No sé tú ampliará su estancia en el inmueble del Paseo Reforma del 24 al 28 de abril Esta gira también recorrerá el interior de la república y entre los lugares confirmados se encuentran Puebla Querétaro finalizando en la Feria de San Luis Potosí Y los Reyes Infantiles del Carnaval de la 44 izarán su bandera mañana desde el barrio Elaya Hola amigos de las noticias Nosotros somos Laura Ospino y Samuel Quintero Reyes Infantiles del Carnaval de la 44 2018 Y te invitamos este 17 de enero a nuestra izada de banderas a las 4 de la tarde en el barrio Elaya Representemos un carnaval de colores lleno de valores Disfrutemos del bordillo con respeto y alegría ¡Vivamos juntos el Carnaval del Bordillo! Porque esta fiesta es de todos Mañana se llevará a cabo el lanzamiento del Carnaval del Sur Occidente cargado de mucha música baile y alegría 190 artistas locales y agentes culturales darán apertura a la programación con un show dirigido por Maribel Egea apoyados por la Fundación Carnaval del Sur Occidente y la Secretaría de Cultura Patrimonio y Turismo de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico Verben y Tradición es el nombre de la puesta en escena donde los portadores de tradición remembrarán los bailes populares del Carnaval de Barranquilla donde el alma de la fiesta es el picó una caja de sonido con personalidad propia que pone a gozar a miles de bailadores en la calle Con el espectáculo se le rinde homenaje al bailador callejero y a los organizadores de fiestas creando la programación típica de estos eventos populares realizados en la década de los 80 Y hasta aquí las noticias del entretenimiento Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad Nos vemos mañana La Cámara de Barranquilla 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 ¡Gracias!